Connie Mendez aseveraba que los decretos y las oraciones son parte de nuestra vida cotidiana y que todo lo que hagamos en nuestro día a día debemos hacerlo en colaboración con Dios. Hoy te compartiré uno de los decretos metafísicos más poderosos con el que Connie manifestó sus riquezas rápidamente. Repítelo cuatro veces al día y la riqueza llegará a tu vida. Yo soy la presencia de Dios en mis negocios, en mi vida y en todos mis asuntos. Yo como hijo o hija de Dios no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero, cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios, yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba es abajo, y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden, arriba y abajo son la misma cosa. Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes.